nada más imagínese amigo luego de que Anaya expresa cuando aún era el presidente del pan su deseo por ser el candidato al partido albiasul que quería la silla presidencial pues muchos panistas externan su inconformidad y viene una fractura al interior de este partido que ocurre cuando bueno pues no se ven más perfiles en ese entonces la primera inconforme fue la esposa de Calderón Margarita Zavala que anunciaba la salida del pan y quien buscaría por la vida independiente la candidatura a la presidencia de la república Margarita Zavala en ese entonces aseguraba que llevaba dos años buscando diálogo con Ricardo Anaya y acusó al dirigente de ser el responsable de la división del pan Roberto Gil, Ernesto Cordero, Salvador Vega, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle estos senadores panistas mostraban el apoyo a Margarita Zavala y advertían al entonces presidente del pan que no se libraría de ellos, Lozano tras una serie de dimes y diretes también dejaba el partido y se sumaba a la campaña de José Antonio Mid, candidato del PRI a la presidencia como el coordinador del equipo de voceros aquí está, miren cuando se hacía la, la, el, pues prácticamente el anuncio, verdad con honor, entusiasmo, responsabilidad y compromiso y gratitud me sumo a la campaña de José Antonio Mid, abrazo a Aurelio Nuño Nuño, Enrique Ochoa Reza, ahí estaba Javier, Javier Lozano no, no, no tiene audio está inaudible, pero bueno, pues ahí es como Javier Lozano llegaba y es que ahora en este sentido, bueno, pues anda justamente Ricardo Anaya haciendo este espectáculo verdad, en el que se pronuncia perseguido político y bueno, pues nada, el presidente le responde fuerte y claro no tengo nada que ver con la persecución que se supone Ricardo Anaya no es mi fuerte, la fiscalía y el poder judicial lo acusan de corrupción y es inocente, si es inocente pues que no se ampare ni que huya que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad, ya no es el tiempo de antes puede haber políticos presos pero no presos políticos así respondía el presidente Ricardo Anaya, vemos como desde que él estaba en el PAN dirigiendo pues prácticamente tenía varios ya enemigos dentro del mismo partido ahorita este partido está a nada de perder el registro nacional viene una contienda interna entre el partido que se van a decir quienes son los más rateros los más corruptos los más estos los más lo otro y por qué porque van a buscar al dirigente nacional Marco Cortés quiere reelegirse y seguir por esta en esta situación de seguir comandando al PAN sin embargo bueno pues el pueblo de México dice no, sí que quede Marco Cortés porque vemos el mal desempeño que está haciendo ¿verdad? pero lo que sí es que estos paniaguados siguen en las esferas empresariales mire desde que Ricardo Anaya este era candidato ya defendía a los empresarios decía que hay que estar muy unidos para mantener el empleo un candidato conservador a la presidencia de México como Anaya participaba en una reunión nacional de consejeros en el 2018 esta reunión nacional BBVA a la que también estaban otros candidatos ¿verdad? incluso Enrique Peña Nieto el candidato del conservador partido del PAN defendía a los empresarios amigos este empresariado del país asegurando que eran muy clave para generar empleo en respuesta a la crítica vertida por el aspirante entonces candidato Andrés Manuel López Obrador ya los defendía Marco Cortés ha quitado del entramado señoras y señores justamente a a Ricardo Anaya en este momento porque ya salió a apoyarlo ¿verdad? pero acá miren decía Marco destapa a Vila para el 2024 y tensión a su alianza con Ricardo Anaya el dirigente del PAN dijo que el gobernador de Yucatán dio buenos resultados obviamente se deslinda de Cabeza de Vaca y el famoso sueño presidencial porque si usted no lo sabía amigos amigas quien quien busca y anda muy crítico de Marco Cortés ahorita quien busca la dirigencia nacional del PAN es Pancho Domínguez el el gobernador de Querétaro y Cabeza de Vaca era el que buscaría amigos la silla presidencial en el 2024 pero le destaparon su porquería ¿verdad? mire Mauricio Vila decía Marco Cortés ha sido un buen gobernador ha dado buenos resultados está muy bien evaluado y aparte de la fortaleza del PAN es que tendremos cartas y opciones buenas rumbo al 2024 quien con este acto pues desbancaba a Ricardo Anaya de una candidatura presidencial del PAN sin batalla e intestina mientras deja en Vila Dozal la puja por la postulación de oposición en el sureste la tierra del presidente López Obrador bueno hay que estar atentos amigos esto es una noticia en desarrollo con qué cartas van a jugar ya decían analistas políticos la única manera de quitar al partido que representa el poder hoy en día es que se unan todos es que se unan todos PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano todos los partidos necesitan unirse la pregunta es estarían dispuestos todos con tal de sacar al presidente López Obrador y eso si pueden en montón estarían dispuestos a sacrificar a su candidato o sea imagínese en caso de que Anaya lograra una vez más la candidatura la reelección para dirigir al PAN estaría dispuesto en darle por ejemplo al PRI la candidatura presidencial o el PRI al PAN o al Faro a alguno de ellos es un sueño prácticamente guajiro amigos ya realmente el paniaguado partido puede ir diciendo bye bye a esta idea guajira de poder quedar en la presidencial en el 2024 vemos como están a nada de perder el partido pero también recordemos señores y señores que estos panistas van a buscar primero destrozarse ahorita entre los grupos políticos internos para que gane su mejor postor a esta dirigencia nacional y de eso va a depender porque el siguiente me parece que es en el 2022 o 2023 que hay una elección de seis gubernaturas amigos y también ahí varias las tiene el PAN todavía entonces ahí es o el momento de que de una vez derrumben al chorizo o que puedan seguir respirando un poco en ese en ese sentido verdad decía marco cortés anaya tiene liderazgo pero hay tiempos para elegir candidato presidencial decía marco cortés esto pero luego fue esto amigos lo que les decía de mauricio vila entonces ya ahí ricardo anaya pues perdía prácticamente esta postura en la que le daban el respiro verdad incluso miren ya se habla de un bloque que están este armando ricardo anaya y javier corral quienes se están buscando pues quitar ya este famoso en política le llaman al famoso fuego amigo marco cortés impidió que ricardo anaya fuera el diputado plurinominal y luego bloqueó al candidato de javier corral en la gubernatura chihuahua en el cuartel azul critican su medianía sobre todo cuando el pan carece de figuras fuertes para el 2024 amigos marco cortés prácticamente está acabando con los alfiles del pan con mayor potencial para posicionarse como candidatos presidenciales en el 2024 ricardo anaya y javier corral la afirmación surge del propio cuartel azul donde las críticas al presidente nacional de ese partido están a todo galope amigos amigas verdad y ya luego anaya vean como todo este circo estos nudos políticos que arman sale luego de que se andan dando con todo sale marco cortés a decir un gobierno que abraza mañosos y persigue políticos marco cortés se solidarizó con ricardo anaya el aspirante a la presidencia ricardo anaya sube el video a su cuenta de twitter sin embargo bueno pues marco cortés lo defiende mire expreso mi total solidaridad con ricardo anaya es muy mal lo que está pasando en méxico tenemos un gobierno que abraza a los mañosos y persigue a sus adversarios políticos méxico es una democracia no lo vamos a permitir y es que en ese sentido se habla amigos que ricardo anaya y marco cortés en este momento en este momento parece ser que buscaron o buscarían una alianza para que ricardo anaya ayude a marco cortés este a quedarse en la dirigencia nacional y a cambio cortés pudiese darle obviamente la candidatura presidencial como el pago del favor pero también la pregunta es amigos van a permitirle los otros panistas a marco cortés se salga con la suya verdad la verdad es que marco cortés no sabe ni siquiera a qué partido dirige o el tipo de personas que están no militando porque hay unos que ni registro tienen simpatizando digamosle con el pan verdad este porque hasta vicente fox salía ahí al quite mire ya nada más falta que haga una consulta para enjuiciar ex candidatos a presidente decía vicente fox verdad no saben el caso de toda la situación de la maña que hizo felipe calderón garcía luna cárdenas palomino ramón pequeño y toda esta podredumbre que dejó felipe calderón desde el pan donde estaba marco cortés cuando pasó esta situación de los briviesca y que hicieron todos estos contratos y enriquecimiento ilícito en el gobierno de vicente fox donde estaban estos panistas cuando justamente ocurría todo ese tipo de cosas que hoy tienen la afectación al país donde estaba cuando se destapa aquellos sobornos que dice emilio lozoya se entregaron a senadores entonces del pan para que aprobaran la famosa reforma energética definitivamente señoras señores hay mucha tela de donde cortar en esta historia en desarrollo un panismo decadente un panismo terminado es lo único que podemos ver señoras hay que estar atentos porque en los próximos días va a ver como se van a dar con todo hasta para llevar estos panistas amigo amiga su comentario es muy importante para nosotros en la cajita de las opiniones se lo voy a agradecer enormemente si me hace el grandísimo favor le mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre póngale like al video agradeceré como siempre su suscripción al canal y que active la campanita de notificaciones verdad muchas gracias por el apoyo no deje de compartir este video